¡Hoy! ¡Fantación musical! ¡Les enviamos a cada éxito! ¡Y les agradecemos por su apoyo! ¡Buenos noches! ¡Bienvenidos! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡ ¿Ayobني sentir! ¡Alguminando tus webcam putus! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Alguminando tus reinforcements! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Oye!